de las autoridades correspondientes. Continuamos con más información y ahora tiene que ver con salud pública. Específicamente nos vamos a referir a la solicitud que hacen los médicos del Hospital General San Juan de Dios a las autoridades del ministerio. La situación es tan preocupante en este hospital, el segundo más grande del país, que los médicos piden con urgencia la intervención de las autoridades correspondientes porque la escasez de medicamentos ya es notorio. Con una gran preocupación por la alta demanda de pacientes que tenemos, por las necesidades que tenemos que atender de tantas enfermedades y tanto accidente que hay. Y pues el problema ahorita se ha abusado un poco por la falta de insumos básicos para poder trabajar. Y por eso queríamos expresarnos en los medios de comunicación. Y ante las autoridades ministeriales y administrativas del hospital, expresarles lo que nos está costando salir adelante con los tratamientos parciales que estamos dando. Porque para el día de hoy hay faltantes de medicamentos básicos y eso nos preocupa a muchos. Hay un listado grande que los compañeros les pueden ampliar. Pero, por ejemplo, las soluciones que se utilizan para el paciente de entrada. Desde que entra el paciente se le deben de colocar soluciones. Y esas soluciones han escaseado. Los médicos siguen trabajando con las herramientas que poseen, pero han advertido que la situación puede empeorar si el hospital no es abastecido de medicinas e insumos cuanto antes. Me preocupa mucho el tener que solicitarle a los pacientes que compren sus propios medicamentos para poder ingresar al hospital. Sabemos que puede ser un proceso administrativo, pero para nosotros lo fundamental es tener los medicamentos, las soluciones, las suturas, los sueros necesarios para poder brindar la mejor atención al paciente. El Hospital General San Juan de Dios no ha parado, nuestra emergencia no ha parado de atender pacientes. Sigue atendiendo pacientes, aunque se tengan estas necesidades, pero sí hacemos un llamado a todo el proceso administrativo para que se active y nos den medidas de solución inmediatas, urgentes, y que se sigan haciendo las demás medidas que creen ellos convenientes a largo plazo. Pero en este momento necesitamos medidas inmediatas, medidas que sean de 24 horas y que nos abastezcan en lo que sigue del mes que en el trimestre, porque no podemos seguir pidiendo a los pacientes que ellos traigan sus medicamentos. La viceministra de Hospitales, Linda Valencia, se reunió con los médicos para atender esta emergencia y así se refirió sobre la escasez de medicamentos e insumos. Nosotros recibimos y les explicábamos prácticamente un hospital con 36% de abastecimiento de medicamentos, con 40% de abastecimiento de insumos médicos quirúrgicos y con apenas el 74% de abastecimiento para laboratorios. O sea, tal y como lo manifestaron anteriormente, encontramos un sistema de salud en crisis. Obviamente los hospitales, que son la cara del Ministerio de Salud, estaban más allá de un diagnóstico malo, descrítico, los hospitales realmente estaban saqueados. La realidad de un diagnóstico que nosotros tuvimos inicialmente al pararnos en cada uno de los hospitales y ver la realidad fue totalmente distinta a lo que inicialmente se planteaba con los indicadores que tenían.